No más me quedó el jacal Y el recuerdo de la ingrata que jugó con mi cariño Se fue sin decirme adiós Se largó sin decir nada, ese día por la mañana Se me fue con otro amigo No sé ni por qué se fue Yo la quise con locura, le entregué Mi amor entero Pero de aquel gran amor Solo el jacal me quedó Si en un tiempo no regresa Lo quemo pa' que lo quiero Música Qué triste se ve el jacal Le hace falta tu presencia Le hace falta tu cariño Música A mí me haces falta tu Música Ya mi vida ya no es vida Me siento morir de angustia Desde que no estás conmigo Música Música No sé ni por qué se fue Música Yo la quise con locura, le entregué Mi amor entero Música Música Pero de aquel grande amor Música Solo el jacal me quedó Si en un tiempo no regresa Lo quemo pa' que lo quiero Música 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 Música